Saludar un especial a todos nuestros seguidores. En primer lugar pues quiero ofrecer la calma. Manejamos esto con la mayor tranquilidad. Nosotros fuimos un equipo que durante nuestro periodo de campaña tuvimos responsabilidades, comportamientos sanos, transparentes. Esa era una campaña limpia donde reinó la paz, la tranquilidad y la convivencia como equipo político. Hoy quiero decirle a todos nuestros seguidores que están en el Colegio Antonio Roldán Betancur esperando los resultados para que manejemos la calma, la tranquilidad. Creemos en la ley, creemos en la justicia. Esperemos que en el transcurrir del día den los resultados. Por eso muchachos rechazamos, yo rechazo todo lo que ustedes están haciendo frente a esos desmanes. No es así, así no es como las cosas se construyen. Nosotros hemos sido un equipo que históricamente hemos construido cosas bonitas por Parazá. Construimos parques, construimos escenarios deportivos, escuelas, colegios, bibliotecas. Construimos cosas hermosas en Parazá para que hoy seamos el equipo que salimos a destruir. No comparto eso y les pido el favor que evacúen estos lugares públicos y que nos vamos para la casa, tranquilos, serenos y esperemos la voluntad de Dios. Por eso, no más violencia. Estamos cansados de esta situación por la que atraviesa el municipio de Parazá para que hoy estemos generando más violencia. Entonces, rechazo de usted líder categóricamente todos estos impulsos que tenemos frente a nuestras instituciones educativas y ante la democracia. Dios los bendiga y espero que todos pongamos atención para que podamos bajar los ánimos y calmar todas estas atenciones. Muchas gracias.